...ahora vamos a conocer al hermano mayor de la Esperanza de Triana... ...y dónde va a ser, dónde fue el origen del barrio... ...en el río, a la orilla misma... ...bueno, Sergio Sopeña, ¿cómo estás? Bienvenido al barrio de Triana... ...hermano mayor de la Esperanza de Triana... ...bueno, vaya a cargo, ¿no? Bueno, pues un servidor más de la hermandad... ...bueno Sergio, estamos en Triana... ...y siempre se dice que Triana es un reino independiente de Sevilla... ...yo eso no lo entiendo. Bueno, Triana siempre ha sido un barrio abierto a todas las personas... ...que han venido de fuera, de hecho es un barrio que recibe con muchísima alegría... ...a todos los andaluces que vienen a visitarlo... ...y ese carácter diferente, bueno, pues data de cuando los barcos... ...que venían de las Indias, atracaban aquí enfrente en el muelle de la sal... ...pues para dormir, para pasárselo bien, pues se quedaban en el barrio de Triana... ...hay que tener en cuenta que Sevilla estaba rodeada por una muralla... ...con sus puertas que cerraban por la noche... ...y toda la marinería, con los gitanos, el cante, el baile... ...y la alegría característica de Triana, pues prefería pernoctar en el barrio de Triana... ...y esto le ha dado su carácter abierto y acogedor... ...con todas las personas que vienen de fuera. De ahí que vosotros, la gente de Triana, os consideráis gente alegre, abierta... ...y eso también se traduce en la hermandad, ¿no? Bueno, pues la esperanza de Triana es una hermandad que tiene un carácter propio... ...es un carácter diferente al resto de hermandades de Sevilla, de Andalucía... ...y siempre ha estado muy orgullosa de su identidad... ...una identidad, pues con un marcado carácter alegre... ...en la que estamos de estación de penitencia... ...pero sabemos firmemente que Cristo va a resucitar... ...y por qué no llevar a la Santísima Virgen de la Esperanza... ...a buenos zones de campanillero... ...para que también todos los trianeros, todos los foráneos... ...todos los andaluces puedan disfrutar de la realeza de María. Claro, vamos a ver, se dice, el origen del barrio de Triana es marinero... ...aquí a la orilla del río, ¿eso es así? Bueno, pues sí, efectivamente es así... ...es pues también la vocación de la esperanza... ...de dónde viene el nombre de esperanza... ...pues los antiguos galeones llevaban varios anclas... ...en el que en el transcurso de las tempestades, de las tormentas... ...iban perdiendo... ...y el último ancla, el ancla que les quedaba antes de ir al desastre... ...el único, el ancla de la salvación... ...era el denominado, el ancla de la esperanza... ...el ancla de la esperanza... ...el último que llevaba... ...el último que quedaba, era la última esperanza... ...bueno, yo estoy loco por acercarme a tu esperanza... ...pues vente y te la enseño... ...vamos a verla... ...venga, vamos... ...bueno, pues ya estamos en la capilla marinera... ...de la esperanza de Triana... ...y vamos a conocer muchas cosas... ...Sergio, lo primero que observo... ...es que es muy morena... ...bueno, pues sí, nuestra señora de la esperanza... ...es un fiel reflejo de la mujer andaluza... ...una mujer con test morena, una mujer alta, guapa... ...y, pues sí, siempre ha sido el reflejo de la mujer gitana... ...que vivía en aquella época en el barrio de Triana... ...por eso siempre, la mujer de Triana, la mujer andaluza... ...siempre se ha sentido reflejada en la cara... ...en la belleza de la esperanza de Triana... ...porque la veía como ella misma. Además, creo que hay, no se lo puede olvidar... ...hay una anécdota muy curiosa... ...que en cierto momento de la hermandad... ...se le cambió la policromía... ...y la gente no estaba de acuerdo. Sí, efectivamente, eso fue... ...tras un incendio ocurrido en la iglesia de San Jacinto... ...a final de 1900... ...en la que la restauración posterior al incendio... ...Gumercindo Jiménez de Astorga... ...le cambió el color moreno a la Santísima Virgen... ...y hubo un descontento generalizado en el barrio de Triana... ...y la hermandad inmediatamente, poco tiempo después... ...tuvo que volverla a restaurar... ...y devolverle su color original. A finales del siglo XIX... ...la Virgen le tocan la policromía... ...la dejan más blanca... ...y el barrio dice... ...esa no es mi esperanza. Y tuvieron que cambiarlo. A lo que volvieron a restaurar. Oye, Sergio, ¿por qué la esperanza de Triana es tan alegre? ¿Qué pasa? ¿Es un reflejo del carácter de la gente de Triana? Bueno, yo creo que principalmente son dos motivos... ...primero, que si uno tiene una madre con esa cara tan guapa... ...pues evidentemente uno tiene que estar loco de contento... ...de tenerla, eso es así. Y después, por supuesto, es un reflejo de lo que es el barrio de Triana... ...un barrio diferente, un barrio dinámico, alegre... ...de personas que acogen a todo el mundo con los brazos abiertos... ...y ese reflejo la hermandad lo transmite en la calle... ...por eso es un palio que va diferente... ...un palio que es la única Virgen en Sevilla... ...que se para sobre los pies para mecerse. ¿La única? La única. O sea, ¿pararse y mecerse? Pararse sobre los pies y en el mismo sitio... ...la Virgen se mece a zonas de la música. Y pararse y mecerse no está bien visto. Bueno, pues en el canon sevillano hay personas que no le gustan... ...lo que pasa es que la esperanza de Triana tiene su identidad propia... ...no tiene que mirarse en otras... ...porque tiene una personalidad tan arrolladora... ...que además sus hermanos y sus devotos... ...están orgullosos de esa forma de ser... ...y por eso la esperanza de Triana es única y es como es. Y además en su estética también es distinta, ¿no? Bueno, sí. En el palio, en las bambalinas. Las bambalinas son unas bambalinas más largas... ...que el resto de los palios que hay en Sevilla, precisamente. Bambalinas, que son los laterales que cuelgan. Los laterales que cuelgan en el paso, precisamente... ...para que las bellotas, todo lo que es la flequería... ...se mueva al son de la música y sobresalga de los varales. Salen hacia afuera. Efectivamente, se despiden hacia afuera... ...y eso da una armonía a la hora de la mestida... ...que es diferente al resto del mandato. Y observo que tiene el ancla, ¿no? Sí, la esperanza siempre tiene su ancla en el pecho. ¿Siempre? Siempre. Oye, y en cuanto a las petaladas o lluvias de pétalos... ...eso también se las trae, ¿no? Bueno, pues es la primera imagen en Sevilla... ...a la que se le hace una petalada de flores en la calle. ¿La primera? Es la primera. ¿Y la petalada cómo surge? Bueno, pues surge como una forma de expresión... ...de expresar el amor que sienten hacia su madre... ...hacia la Virgen de la Esperanza, personas del barrio... ...y la primera vez que se hizo aquello... ...pues quiero recordar que fue, no sé exactamente... ...en los años 60, años 70... ...en la Plaza de la Campana... ...en la que una familia muy vinculada a la hermandad... ...expresan su amor en forma de una cortina de flores... ...que le tiran sobre ella... ...y bueno, como la Esperanza de Triana... ...es desbordante en todo lo que hace... ...bueno, pues actualmente en todo el recorrido... ...hay muchísimas petaladas... ...que hace que todo el techo de palio... ...quede totalmente cubierto de flores... ...nada más salir a la calle pureza. ¿Cómo definirías tú a la Esperanza de Triana... ...en una sola palabra? La madre de Dios. ¿Cómo os lleváis con la Esperanza Macarena? Pues muy bien, tenemos unas relaciones... ...pues de amistad, pero de hace muchísimos años. ¿Pero hay pique? No, hombre, pues siempre cabe en la broma, ¿no? O sea, siempre hay el tono de broma... ...que si tú llevas muchas flores... ...pues tú llevas muy pocas... ...o sea, eso es la alegría sevillana... ...alegría trianera... ...pero en un buen tono entre hermandades... ...además, colaboramos conjuntamente... Ha hablado de las flores... ...os critican que lleváis muchas flores. Bueno, yo creo que llevamos pocas... ...a mí me gustan muchísimo... ...pero es que además, lo importante... ...que es lo que le gusta al barrio de Triana... ...es un palio que va exuberante de flores... ...pero porque es su forma de ser... ...también eso fue una vez que había diferentes modas... ...y la Esperanza de Triana supo mantener su sello... ...y es el único palio que va con esas flores exuberantes... ...en sus esquinas... ...que además también acompañan al movimiento del paso... ...y la estación de penitencia. O sea, el barrio en la calle... ...¿qué fue antes, el barrio o la Esperanza? Bueno, pues yo creo que no se entendería una sin el otro... ...yo creo que el barrio de Triana... ...tiene una devoción inmensa a la Esperanza... ...y la Esperanza es un símbolo que es de toda Triana... ...y que trasciende las fronteras del barrio... ...y que llega a cualquier lugar del mundo. Bueno, ahora vamos a ver el Cristo de las tres caídas... ...que no se queda atrás. Desde luego, muchísima devoción que tiene. Una fuerza andando que en la calle te queda... ...una imagen portentosa. Vamos, Enrique, a la ensayo. Venga, vamos. Venga, vamos. Un retablo espectacular, ¿no? El Cristo marinero de Triana... ...cuyo origen tiene los mareantes del río... ...que fundaron esta hermandad en 1608... ...y se fusionó pocos años después... ...en 1616 con la hermandad de la Esperanza. Sergio, ¿y qué tiene de peculiar... ...el Cristo de las tres caídas? Yo creo que el andar es brutal, ¿no? Bueno, pues aparte de la portentosa talla... ...la imagen del Santísimo Cristo... ...bueno, pues en su estación de penitencia... ...pues también es particular... ...es fiel reflejo de la hermandad... ...tienen una perfecta, los costaleros... ...tienen una perfecta sincronización... ...con la banda de música... ...y bueno, pues ver ese misterio... ...procesionar por las calles de Sevilla... ...por las calles de Triana... ...con ese centurión saliendo por la... ...por la delantera del paso. Que el caballo sale por delante. Sale por delante del respiradero, va... ...la parte del cuello y el hocico... ...sale por delante del paso. Y digo yo una cosa, Sergio... ...avanza y dependiendo del toque de la banda... ...retrocede, ¿no? Bueno, va al son de la música... ...y tiene este paso de Cristo... ...como te insisto, igual que el resto de la hermandad... ...como no tiene complejo... ...hace lo que en ese momento... ...los costaleros creen oportuno... ...amando de su capataz... ...y hay veces que al son de la música... ...dan pasos atrás... ...porque seguramente es quien todavía... ...quiere seguir disfrutando de la cara... ...el Santísimo Cristo de las Tres Caídas. ¿Qué otras hermandades de Sevilla hacen eso? Bueno, pues durante muchísimos años... ...no lo hacía nadie... ...porque iba en contra del cánon sevillano... ...y en una Semana Santa... ...en la que, bueno, pues que... ...hay personas que piensan... ...que no se debe de salir de los cánones... ...Triana siempre ha sido diferente... ...por esa mentalidad abierta que siempre ha tenido... ...y entonces pues hoy en día... ...ya hay alguna otra hermandad... ...que ya también va haciendo ese tipo de cambio... ...en su procesionar... ...pero la esperanza de Triana siempre ha mantenido ese sello. Tres Caídas Sergio, me han dicho que aquí en el Museo de la Esperanza de Triana... ...tenéis una pieza exclusiva... ...¿qué tenemos que ver? ...al menos muy significativa... ...aquí además, bueno, pues... ...dentro de la cultura andaluza, el mundo del toro... ...muy vinculado siempre a Andalucía... ...aquí podemos ver en esta vitrina... ...una representación de la vinculación del mundo del toro... ...con la esperanza de Triana ¿no? ...podemos ver la salla de la Santísima Virgen... ...que está hecha con el traje de novia de Carmina Ordoñe... ...que lo está rodeando un traje que está hecho con... ...con un traje de torear de Francisco Rivera Paquirri... ...de aquella famosa cornada que le dieron en Sevilla... ...en la que su suegro, por entonces Antonio Ordoñe... ...lo llevaba camino a la enfermería. Entonces tenemos el vestido de novia de Carmina... ...con el que se casó, con Paquirri... ...con Paquirri, tío... ...y el vestido de torear de Paquirri... ...ahí están unidos los dos... ...ahí están unidos y además cerca está también... ...una salla que está hecha con traje de torear de Antonio Ordoñe... ...la verdad que la vitrina es completita... ...y lo completa un traje de Gonzalo Caballero... ...y otra cosa que yo quiero saber... ...¿es verdad que el caballo del paso del Cristo sale por delante? Pues sí, ven y te lo enseño. Vamos a ver el caballo, sí es verdad que el caballo sale por delante. Bueno, ahora estamos debajo del paso de misterio... ...y vamos a comprobar si el caballo, como tú has dicho... ...me has dicho antes, sale por delante. Pues efectivamente. Si te pones justo debajo, efectivamente veo el hocico. El hocico, la pezuña, el hocico, el cuello y el hocico... ...sobresale de la delantera del paso de misterio. Esto es una pregunta que a lo mejor no tiene mucho sentido... ...pero ¿el caballo tiene nombre? Pues sí que lo tiene, porque cuenta la historia... ...que cuando lo estaban tallando... ...toda la junta de gobierno de aquella época firmó en la madera... ...y entonces por las curvas de las firmas pues... ...al caballo se le puso el nombre de calamar... ...y calamar se llama. Se llama calamar y otra cosa curiosa... ...el llamador es un ancla. Claro. ¿Cómo suena? Pues suena... ...el llamador es un ancla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!